Cuando hablamos de coronavirus, muchos hablan de una gripecita. Hay gente que se muere y se muere de verdad. Estas cruces negras, es una intervención bastante impactante. Esto ocurrió en Rosario y querían que fuera impactante. Es un grupo de trabajadores de la salud, del área pública, privada. Son trabajadores que están diciendo, hay que hacer algo diferente. Así como seguimos, se va a morir gente sin atención. Están pidiendo un botón rojo intermitente. Es una propuesta interesante. Nuestro pedido no tiene que ver con el sector salud en especial. No es un pedido para nosotros, sino que lo que estamos solicitando o por lo menos intentando visualizar es la necesidad de un cambio en la estrategia global de afrontamiento de la pandemia. Entendemos que la estrategia poblacional, las medidas de intervención de la vida social son las únicas que frenan los contagios y las muertes. Y entendemos que lo que se aplicó en nuestro país tuvo su eficacia, tuvo su impacto en los primeros meses. Rosario incluso es un ejemplo que hay que destacar mucho. Creemos en este momento que se necesita volver a tomar una estrategia global, similar, pero con otras características. Volver de fase no es una posibilidad. Nosotros tomamos una propuesta que generó un equipo de investigadores del CONICET que le llaman aislamientos selectivos, programados e intermitentes. Y esta propuesta se basa simplemente en planificar la vida social, en este caso de la ciudad, de acá a tres o seis meses, con una intermitencia de cierres y aperturas que permitan, en la dimensión sanitaria, poder enfriar la pandemia, frenar los contagios y la enorme cantidad de casos que hoy estamos teniendo. Hay que aclarar que cada día que se reportan mil casos, es lo mismo que decir que el 1 o 2% de esos mil se van a morir. O sea, todos los días estamos reportando y naturalizando que 10 a 20 pacientes se van a morir como mínimo. Faltan definiciones muy contundentes de todo el arco político, oficialistas y opositores. Creo que se requieren medidas integrales, globales, en donde tiene que haber un acuerdo muy amplio. Sí, nosotros decimos que estamos en fase 1 desde marzo. Entonces, es agotador, no solo por el horario y el tiempo físico de trabajo, sino también subjetivamente. Subjetivamente, estar regresando este momento, recibir la cantidad de urgencias que se reciben, presenciar la cantidad de muertes que se presencian, es complejo de sostener.